80 años no se cumplen todos los días y al conocer la necesidad tangible e intangible de ser conservada, funcionarios a nivel directivo de la Administración Distrital donaron 38 millones de pesos para las adecuaciones iniciales que se le realizaran a la Iglesia Alarmita. La labor que realizamos desde el comité que se instaló hace más de aproximadamente un mes fue que los funcionarios de nivel directivo de la Alcaldía, secretarios y subsecretarios y jefes de unidad de apoyo voluntariamente donaran un día de salario. Hoy se vio reflejado esa donación de aproximadamente 38 millones de pesos. Este templo es una joya arquitectónica de Santiago de Cali, por lo que la Administración del Puro Corazón y la Iglesia Católica invitaron a la ciudadanía a sumarse a la ermita Tón y de esta forma aportar su granito de arena para la recuperación de este icónico lugar. Hasta ahora esta es la primera aportación que hacen de parte de la Alcaldía los funcionarios del nivel directivo, es el primer aporte que nos llega. Y esperamos que lleguen también los que han propuesto, en este caso por supuesto el Consejo Municipal que también en su momento lo dijeron, y esperamos igual a la empresa privada. ¿Dónde puede donar un ciudadano del común? Los 38 millones de pesos que corresponden a la donación de los funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali serán destinados para las adecuaciones urgentes del templo, entre ellas las bajantes de aguas lluvias y las humedades que afectan el techo y las paredes. Gracias por ver el video.